Uno de los sueños que todo niño desea es poder llegar a ser un gran futbolista cuando sea adulto, es por eso que Pupilos Fútbol Club le apuesta a la formación de pequeñas promesas del Balompié Barranquillero, un equipo que empezó como una celebración del Día del Niño, hoy es una de las escuelas más reconocidas de la ciudad. La gran familia Pupilos nace de la celebración del Día del Niño en el año 2014, fue fundada por su director, el profesor Brainer Arteta, quien organizó un torneo intercuadra en el sector de las nieves, invitando a todos los niños de la comunidad para que hicieran parte de este festejo y al percatarse que vinieron niños, se acercaron niños con mucho talento, pues los invitó a participar en el proyecto de lo que hoy en día es este gran club. Durante estos años, se han esforzado en ir ensanchando el proyecto, con la intención de beneficiar a los jugadores que hacen parte de las más de cuatro categorías que poseen, las cuales han logrado participar en torneos importantes a nivel regional y nacional. A nivel nacional hemos tenido participaciones en diferentes ciudades, entre ellas Cartagena, Santa Marta, Maicao, Bogotá y actualmente tenemos un proyecto pendiente para la ciudad de Medellín. Y la invitación es para que todos los niños apasionados por este deporte puedan acercarse a cualquiera de sus sedes y ser parte de la gran familia Pupilos. Queremos invitar a todos los niños y jóvenes de nuestra ciudad a que hagan parte de este maravilloso proyecto, de esta gran familia que tiene sus puertas abiertas para ayudarlos a seguir luchando por sus sueños, a perseguir sus sueños de algún día ser un futbolista profesional. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Morilla, te invito a jugar en el mejor club del mundo, en Río Barranquilla, mi corazón es eléctrico, el tuyo.